Oye, y tú copiaste, copiaste, ¿tú has copiado? Yo era muy mal copiador. ¿Hiciste el torpedo? Hice una que fue increíble, que fue directamente el cuaderno. Decidí que cuando algo es muy evidente, nadie va a dudar. Exacto, esa es la práctica. Y dije, yo no puedo tener un papelito chico con palabras en miniatura que no voy a alcanzar a leer. Definitivamente puse el cuaderno debajo de la hoja en blanco. Por lo tanto, la hoja en blanco yo iba escribiendo y cuando yo encontraba que había algo que no sabía, yo literalmente abría el cuaderno y buscaba y copiaba. Sin temor a que alguien me dijera, usted está copiando el cuaderno. ¿Pero nunca te descubrieron? Si alguien me preguntase, el profesor me decía, usted está copiando el cuaderno, yo le digo, sí, pregúnteme. Izquierdo, ¿qué tiene ahí? El cuaderno. Pero, sáqueme el cuaderno, ¿cómo está con el cuaderno? Pero lo que estoy copiando, profesor. Muy bien, tienen 40 minutos más. Igual te deja, te deja. Profesor, ¿puedo argumentar? Te enfrentas, sí. A ver. Lo importante no es la materia en términos de copia. Lo importante es saber qué voy a contestar. Si eso está en el cuaderno, es mejor copiarlo para que quede bien. ¿Qué saca usted con que yo me lo memorice desde la hoja del cuaderno y lo traspase en una hoja en blanco? Lo que a usted le tiene que importar... Usted fue al orientador ya. Usted se pasó la habla del psicólogo, ¿no? Lo que a usted le tiene que importar es que yo responda a la pregunta y que sepa dónde está la respuesta. Eso es todo. Es brillante lo que usted dice. Así es, por eso tengo el cuaderno abierto. Estos amigos de blanco que vienen a verlo son amigos, Felipe. Son simplemente amigos. No te niegues al abrazo de ellos. Vas a ir a dar un largo paseo. Sigue con tus teorías. Izquierdo, sigue con ellas. Pero no es malo el argumento. No, es bueno enfrentar con lo evidente. Y con lo evidente. De hecho se me plantó acá con su órgano. Porque el profesor parado quedaba con el órgano a la altura de mis ojos. Que fue mucho más fuerte que la copia. Porque yo me olvidé de él y yo seguía escribiendo y de repente veo un pequeño bulto al lado de mí. Un bulto docente. Un bulto docente. Pensé en un momento que era una visión. Y dije, ¡oh! No me hagas sufrir. ¿Acaso querrá que me someta a ese nivel? Que era un Christian Grey. Entonces ahí él me dice, usted está copiando. Y ahí se fue y le dije, ¡no profesor! Yo no estoy copiando. Estoy transcribiendo. Estoy transcribiendo. Literalmente del cuaderno hacia la hoja. Porque si fuera una copia... Yo me escondería. Yo me escondería. Lo estaría ocultando. Y aquí me tiene el profesor, frente a su bulto docente, transcribiendo. Siga, izquierdo, siga. No, pero yo creo que lo evidente... Sí, esa es la mejor... Genera dudas. No, no, genera dudas. Hace sentir que existe una lógica para cada acto. ¿Por qué faltó, señor, Roca Balbuena? Porque no quise ir. Porque no quise venir a su clase. No quise venir. Profundamente. Y le digo que me aburre porque usted no ha sido capaz de que yo, como ser humano inferior a usted, logre captar la atención. Y eso es una deficiencia suya, no mía. Y frente a esa deficiencia, el que está cometiendo el error es usted. Yo simplemente estoy tratando de hacerlo reaccionar. Cada vez que yo falte, será un momento para que usted se dé cuenta de que hay una oportunidad para ser mejor. ¿Qué dice el profesor ahí? ¿Qué diría de verdad? No, yo lo que hay que hacer, dice usted... No, bajan la cabeza y pueden caer la anima. No tengo nada que enseñarles. Solo me doy cuenta que soy... Por eso es muy importante la filosofía y la psicología y el manejar conocimientos y estar muy atentos porque el don de la palabra, la palabra en sí, es un arma. Usted, señor, usted es joven, usted es niño. Si algún impure está escuchando, no miren en menos la palabra y menos la capacidad de persuasión a través de la palabra. Oye, ahora el buen copiador... La conquista, vamos a hablar de la conquista. Sí, el buen copiador es un artista también. El tipo que sabe copiar... ¿Tú copiaste? Sí, alguna vez. Yo una vez copié, era la prueba, había que hacerla en una hoja tamaño carta y también, apelando a la teoría de lo evidente, saqué un torpeo de hoja oficio. ¿A más grande? Que era realmente grande, porque duplicaba el tamaño de la prueba. Ya. Y lo extendí. Perfecto. Y me dice, ¿Valbuena qué tiene ahí? Es que, no, 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 es que tenía la... ¿En qué hoja es? Porque es tamaño carta, no me cabe... Y, no, me puso uno, no, no me descubrí. No, ahí falló, ahí falló la... Y otra vez que me, es que, en un acto de histeria, me descubrí, me estaba mirando y me tiré al suelo, de verdad, porque estaba al fondo de la sala, me tiré al suelo y metí a un closet que estaba ahí. ¿Tú te metiste en un closet? ¿En la sala? En la sala. ¿Ya? Que tenía un hoyo, el closet. ¿En la sala, dijiste? No, en la sala. A la sala. Y llega, yo sé... Tenía un orificio, tú podías ver detrás del orificio. Exacto. ¿Ya? Y todos me descubrieron, entonces me empezaron a mirar y yo empecé a sacar la corbata. ¿Por los orificios? Para dar señales de cancherismo, de que estaba escondido. Y había unas parcas dentro del closet y veo que el profesor viene caminando hacia mí y yo me cuelgo del closet y me camuflo, me metizo con las parcas. Y quedo flotando, colgando entre las parcas. El tipo abre. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Odini? Y todo... Y todo... ¡Uh! Colgado. No te lo puedo creer. En silencio. Colgado. Ojos cerrados. Dentro de la parca. Dentro de la parca. Yo no sé si me vio, porque de repente me vio y dijo, no le voy a hacer nada, este es un ejercicio que no había visto. Y me perdonó la vida y... O no me vio. No te vio. ¿Qué colgado? Eran esas parcas gordas. Y Roca Valbuena, en el fondo, desapareció de esa sala. Exacto. Y él volvió y dijo, acabamos de presenciar un acto de magia. Y te lo aplaudieron. Pero no, lo mejor que hiciste, que fue cuando se corta la mujer en ese... Que siempre le dices, mueva la mano con el pañuelo para mostrar que esa mano es de ese ser. Y tú lo hiciste naturalmente. Fue una actitud de mago. Que sacaste por el orificio la corbata para mostrarle a tus pares que tú estabas adentro. Cuando llega el profesor y abre la puerta, tú te cuelgas del colgador. Pesabas poco, ¿ah? Yo hago lo mismo y se viene abajo. El segundo piso. Claro, claro. Qué maravilla. Sí, pero ahí no hice más. Ese fue mi tope. Hasta ahí llegué. No incurrí más en el copy-paste. No, porque ya estaba ahí. Estaba en la cima. Estaba en la cima.